Mi cuenta de ahorro, mi pasta lental, mi guitarra a vender y mi celular Mi libro de sushi, comprado en Perú, mi bata de baño y mi shampoo Mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor Mi crema humedante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante Todo lo que tengo es tuyo Toda única en mi vida La razón de mis anhelos Te va y vende y te quiero Todo el tuyo, nena Me levanto y paso con ca Mi vida, mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi coloco Visto desde primavera Y el rinconcito de la luna Todo es tuyo, bello Y cada vez que yo te veo Caminar mi corazón Estos son Hace pum, kitipum, kitipum De la uya Mis pinos del patio, mis cantas de amor Yo aquí además de la grabada en Japón Mi bandana, nena Mi bandana, nena Mis timidogueron Mis dos marasquitas Dijo però, maximum Mi aceite que envuran Mi agua finieron Y mi camomila Pa' diverse el beauté Mi almohada, mis sueños Mi despertador Mi fiesta, mis dragajeros Y todo lo que tengo es tuyo Tú la única en mi vida La razón de mis anhelos Yo, yo, yo El va y vende, mi te quiero Yo, yo, yo Todo es tuyo, nena Ajá Mi vida, mi cielo El diccionario, un padre, mi te quiero Mi corazón de bachata El go de mi cafetera Del rinconcito de la noche Todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón, estos son Haces pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum Pum, kitipum, kitipum